La Universidad Pedagógica Nacional continúa rindiendo un sentido homenaje a nuestros maestros, a nuestras maestras. En estos cuatro años hemos realizado varios reconocimientos públicos de las trayectorias de nuestros maestros de las distintas facultades de nuestra universidad. Hemos reconocido y rendido un homenaje a la maestra Lilia Reyes, maestro Royman Pérez, a la maestra Gloria Valencia, a la maestra Marta Cecilia Herrera, a la maestra Miriam Marín, a la maestra Udi Jaramillo y a muchos maestros, maestras que se han comprometido y han puesto su vida al servicio de la educación. Han entregado muchos años de su conocimiento, de su experiencia para formar maestros para este país. Queremos seguir rindiendo este bonito homenaje a todos los que nos dedicamos a la educación, a todos los maestros y maestras de las distintas facultades de nuestra universidad, a los maestros en formación inicial. Y esto conecta muy bien, coherentemente, con reivindicar y rescatar la obra de grandes pedagogos de la humanidad. Como Comenio, como Paulo Freire y este año María Montesol. Que sea la oportunidad en este año que celebramos, que homenajeamos el Día del Maestro o de la Maestra, de seguir reivindicando el saber que tenemos los maestros, la pedagogía, la didáctica, la apuesta por la formación. Con referentes pedagógicos que fundamenten y nutren nuestras prácticas para contribuir a construir un país más justo y democrático. Amos Comenio, María Montessori y Paulo Freire son, sin lugar a duda, las figuras más recurrentes en el campo de estudios sobre la educación y a quienes la universidad ha homenajeado en estos tres años de cambios y transformaciones por la pandemia. Amos Comenio decía, enseñar todo a todos y totalmente. El Maestro enseña, porque tiene algo que enseñar. Enseñar todo, porque la educación abre el mundo a las nuevas generaciones. Y enseñar todo a todos, porque el Maestro tiene por horizonte que su labor se inscriba dentro de un proyecto en el cual cada niño o cada joven se construya. Por su parte, María Montessori, rompió con los cánones definidos para su época. Emprendió luchas profesionales y personales para defender los derechos de la mujer a estudiar, a ser profesional y a trabajar. Y fue la primera en obtener el título de medicina en 1896, cuando en Italia era considerada una profesión exclusiva de los hombres. Es el niño Paulo Freire, principal referente de dos importantes corrientes pedagógicas contemporáneas, la educación popular y la pedagogía crítica. Es, en palabras de Abraham Magentzo, la contribución más significativa que América Latina ha hecho al mundo de la educación. Podemos afirmar, y no quisiera descalificar a nadie, que es el único aporte real, revelador y original que ha aportado a la educación. La frase de Comenio, enseñar todo a todos y totalmente, significa que el maestro tiene algo que enseñar, y lo enseña a todos, pero además articula todo ello en un saber de la enseñanza, con métodos, materiales educativos, tiempo, espacio, disposiciones, objetivos. Saber que hoy llamamos pedagogía. En la escuela esto ocurre a partir del saber que se enseña, en un entorno de co-construcción colectiva. Comenio por ello decía que la escuela es un taller de humanidad. María Montessori creó un método particular que defendía la observación como base del método científico, y fue esta la clave para pensar la conquista de la autonomía, la organización del espacio, el mobiliario a la medida, el trabajo alrededor de los sentidos, y el material con el principio de la autocorrección, los materiales en el trabajo con los niños como un aspecto neural, dentro de un método conciso, simple y objetivo. Bajo la premisa, ayúdame a hacerlo solo. Una propuesta educativa que abrió las puertas para pensar que solo en marcos estructurados, es posible el aprendizaje y la experiencia infantil. Freire, a partir de la visibilización de las relaciones entre educación y política, y de su crítica a las prácticas educativas bancarias, planteó la necesidad de una educación transformadora que posibilitara que educadores y educandos se asuman como sujetos críticos y autónomos, constructores de su realidad, identificados con horizontes de futuro emancipadores. Además, propuso el diálogo como una mediación pedagógica para conseguirlo. Más que una estrategia metodológica, el diálogo es la condición necesaria para conocer y transformar la realidad, conformarnos como humanos y construir conocimiento y pensamiento emancipadores. Celebramos, pues, el Día del Maestro Concomenio, con María Montessori y Paulo Freire, porque podemos reconocer que nuestro mundo es el de ellos y son la base de lo que somos. No solo porque la escuela, la educación popular o la pedagogía científica hacen parte de una institución universal, sino porque vivir hoy significa un proceso permanente de aprendizaje. Y el mundo, desde la cuna hasta la tumba, se piensa como una gran escuela, y porque el maestro comprende que esto le constituye y le da identidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!